Música Herbalims, era un estudio médico muy importante. China es especialmente famosa por el uso de hierbas antiguas para curar enfermedades y su historia puede remontarse a miles de años. Según las leyendas, Xenong era un experto en botánica china y también fue el fundador de Herbalims. En 2700 a.C. Xenong completó alrededor de 365 hierbas sentando las bases para la medicina moderna en China. En Herbalims, los jugadores asumen el papel de principiantes farmacéuticos con la esperanza de encontrar la cura para la pandemia que está plagando el país. Los jugadores deben intercambiar información con el fin de obtener más información sobre los ingredientes de la cura. Buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación, vídeo reseña y el juego es Herbalism. Un juego de... A ver si lo encuentro. Ahora sí. De 3 a 4 jugadores con una duración aproximada de unos 15 a 30 minutos y a partir de 8 años. Este juego está editado por Emperor S4 que como sabéis nos hizo llegar el Shadow in Kyoto y Esther Balis para los amantes de este tipo de juegos de los taiwaneses y es el número 3. Su autor, Antonio, es Liu Xiao y Eros Lin. Para ello, para hacer esta reseña, me acompaña Antonio Topete. Buenas juganes. Y nada, pues básicamente ya lo hemos dicho que vamos a intentar traer varios juegos antes de la feria para que ya tengáis más información y en castellano de los juegos que vienen en Essen. Como dije en el vídeo, aquí viene la carga que tiene estrategia, de suerte, de interacción y de peso. Pues tiene de estrategia un 3 de 5. A ver, es un juego de deducción. Bueno, ya hablaremos en las impresiones. Dice que Fortuna tiene 2. 2 de 5. Interacción 4 de 5. Porque el juego es intercambiarnos las cartas y todo. Y el peso 2 de 5. O sea que yo creo que está muy bien reflejado aquí detrás de la caja. Y el juego está en 3 idiomas. En japonés, en chino y en... Inglés. Inglés, exactamente. Así que bueno, una vez que yo ya he hablado un poquito de este Herbalis, dejamos aquí a Antonio Topete que nos explique de qué trata este juego. Vale. Bueno, en Herbalis somos una serie de botánicas que tenemos que tratar de encontrar una medicina para una enfermedad que está asolando nuestra población. ¿Vale? Entonces, a lo largo de los turnos vamos a intentar dar con cuáles son los ingredientes correctos para hacer la medicina y que curemos a todos y convertirnos en la gran boticaria de nuestra ciudad. ¿Vale? Hay que decir que las instrucciones... Sí, están por aquí. Están fuera de plano. Están fuera de plano. Vienen unas cositas, ¿vale? Unos códigos QR. Códigos QR que ya lo estáis viendo aquí. Aquí tenemos este código QR que es para la plantilla. ¿Esto es de aquí? Esta plantilla. La plantilla, donde vamos a ir apuntando todo. Sí, y luego otra para hacerte la pantalla. Que es esto de aquí para que no te veas. No es obligatorio, pero ayuda mucho y la verdad es que ya que lo ponen para que podamos acceder a ellos, la verdad es que está muy guay. De hecho, si viniese con el juego lo que es la pantalla no entraría en el... Y sería una caja más grande y mucho más precioso. O sea que yo lo veo una ideaza. Porque es que jugar sin plantilla se puede. Sí, pero es muy difícil. Va a explicar un poquito... Tienes que tener ya una mente... Va a explicar la mecánica y vais a entender por qué jugar sin lápices y sin papel es bastante difícil. Vale. Entonces yo aconsejo eso que os descarguéis la plantilla y cogeros lápiz y boli. O sea, lápiz y goma para hacer las anotaciones. Bueno, explícanos cómo se juega. Vamos a hacer un setup del modo avanzado. Hay que tener en cuenta que el juego tiene tres modos y dependiendo del modo que elijamos vamos a poner una serie de acciones u otras. Entonces tenemos aquí varios modos que serían para el modo básico solo vamos a poner esta carta y esta que es preguntar y curar. Para el modo normal vamos a incluir preguntar, curar... No, vamos a incluir... Aquí. Cultivar y la siguiente que vamos a hacer es la de solicitar y curar. Y para el modo completo pues todo. Vamos, que lo suyo es jugar al modo completo porque al final usáis todas las cartas. O sea, olvidaros de lo que ha dicho Antonio porque lo que mola es jugar con todo. Tiene mucha estrategia con todas. Olvidaros de esos modos. Se juega así. Yo lo pongo. Yo lo digo como tal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se juega? Lo primero es el setup. El setup vamos a tener aquí, ¿vale? Hay 14 cartas de las cuales... 12 se van a repartir entre 3 o 4 jugadores. Exactamente. Y dos vamos a colocarlas debajo de curar de manera aleatoria. O sea, lo vamos a repartir. Ponemos estas dos y las tapamos con la acción de curar. Esas son las cartas que vamos a tener que intentar descubrir a lo largo de la partida. Las otras 12 las vamos a repartir de manera equitativa entre los jugadores. Si somos 3 jugadores 4 cartas para cada uno y si somos 4 jugadores 3 cartas. ¿Vale? Siempre en todas las cartas incluso en la plantilla no indican cuántas cartas hay de cada tipo. En este caso 2 rojas 3 amarillas 4 verdes y 5 azules. Entonces vamos a poder ir más o menos ya tachando las cartas que tenemos que sabemos que no están ahí abajo. Vale. Una vez que hemos hecho esto Estas cartas se colocarían ahí. Siempre se colocan las mismas 7 cartas son las cartas de medicina. Si os dais cuenta aquí salen todos los colores. Azul con amarillo azul con media azul con rojo y el número de cartas de cada uno. Siempre. Vamos a tenerlo siempre tanto en la plantilla con las cartas como en las cartas de medicina. Además que el jugador coge su set de ficha. Entonces el jugador inicial que coge el token con la S va a colocar su token de volaria en una de las cartas de medicina. Testeadora pone. Testing. Testeando. De las 7 cartas de medicina. Va a probar. Entonces imaginamos yo decido ponerla ahí y cojo el token de acción y lo voy a colocar encima de una de las 5 acción. O sea tú la has puesto en esta carta que tiene verde y rojo. Vale. Y la colocaríamos y haríamos la acción. Una vez que hemos hecho la acción le tocaría al siguiente jugador que pondría su doctora en otro sitio y puede ser el mismo incluso en otro distinto. Movería el token de acción o lo voy a dejar donde estaba. Hacer la acción y si le damos el turno así hasta que elija la acción de cura. ¿Vale? Entonces vamos a aplicarlas por hoy. Veis que las cartas de medicina siempre tienen dos colores asociados salvo esta de aquí y lo que indica es que como si solo hubiese un color. ¿Vale? Ahora con los ejemplos vais a entender para qué sirve. Entonces vamos a empezar. Primera acción. La primera acción es preguntar. Entonces cuando nos coloquemos en una zona vamos a tener que dar si elegimos esa acción uno de los dos colores a otra persona. Por ejemplo si yo me coloco aquí le doy esta carta a Diego y él me tiene que decir cuántas cartas del color contrario tiene en la mano. En este caso le he dado una verde y él tendría que decirme un número refiriéndose a las cartas rojas que tenga en la mano. Como de ahí no tengo ninguna roja pues yo diría cero. Evidentemente los demás jugadores no saben si me ha pasado una carta verde o una carta roja. Exactamente. La única información que pueden tener es que él me ha pasado una carta o verde o roja. Exactamente. Y que él tiene un cero del otro color. Entonces me iría a mi hojita y pondría que con la pregunta aquí con la pregunta uno pues le he dado una carta tal y que Diego tiene cero roja por ejemplo y en el rojo pondría un cero. ¿Vale? Eso es pregunta. Luego tenemos cultivar. Cultivar es que el otro jugador debe darnos Ahora me toca a mí y yo le digo a Antonio me coloco la testeadora en azul y rojo y yo tendría que darle todas mis azules o todas mis rojas Lo que él quiera Evidentemente me tiene que dar algo O sea si tiene azules o rojas me tiene que dar una de las dos Si tiene las dos elige Entonces yo por ejemplo como tengo una azul no tengo más porque las dos son amarillas le daría la azul aquí Entonces todo el mundo sabe que me ha dado una carta pero no saben qué color es Claro entonces yo pondría aquí que Diego ya sé que tiene una azul que es la mía ¿Vale? Siguiente La siguiente es Fermentar ¿Vale? Es por ejemplo me toca a mí me movería aquí y Diego tiene que darme una de cada color Es decir en este caso sería una azul y una amarilla por ejemplo Pues como si tengo pues yo le daría una azul y una amarilla le daría una carta de cada color Y la última de todas es solicitar Yo le daría una carta a bueno Diego por ejemplo se mueve aquí y me daría una carta de uno de esos dos colores Imaginemos claro evidentemente yo tengo que tener verde o rojo si no tengo no me puedo poner ahí Pues le doy una verde Y yo tendría que darle todas las del color contrario Como no tengo rojas pues le diría pues no tengo y me reiría de él ¿Vale? Esas serían las cuatro acciones básicas Ahora ¿Cómo funciona? Bueno se diría pero yo sacaría información ¿Cómo funciona la carta comodín? ¿Vale? En este aspecto Por ejemplo Si yo le doy una carta aquí de cualquier color a Diego él tendría que decirme cuántas cartas de ese color tiene incluida la que le doy a yo nueva Por ejemplo que estamos aquí y yo le doy una azul Pues yo cojo mis cartas y cuento todas las azules que tengo En este caso tengo cuatro pues le diría cuatro ¿Vale? Porque solo va a contar como si hubiese un color y ese color lo determina la carta que le da Vale Pues ya está así con todas No tiene más Es decir el color de la carta que damos es el que determina el color de las cartas que me tiene que dar o que tiene que devolver o que tiene que decir Eso es aquí igual con esto le daría una del color que quiera todos del mismo color aquí sería A más B Me daría una solo de un color el color que él quiera porque recordemos que solo hay un color es decir como si aquí fuese azul de azul pues me tendría que dar un azul Eso es aquí igual Si él elige dos colores del que le dé la gana y me da todas las cartas de ese color Siempre cuando estamos jugando en una de estas nos tiene que dar cartas Es decir no puede decir Ah pues elijo roja es que nutrimo Claro Vale Es decir Eso solamente puede pasar en el caso de que nosotros le damos una Vale ¿Y ahora qué pasa si por ejemplo yo ya tengo aquí con mis anotaciones y yo ya creo que sé las dos que son Vale Pues pasamos a la acción de curar El jugador que se coloca en la acción de curar ¿Vale? Vamos a hacer con estos tokens vamos a Answer Respuesta ¿Vale? Y Follow El token de respuesta tiene una cara en la que vemos a una chica con un caldero y otra carta en la que vemos con una raíz ¿Vale? Que pone Follow que pone Seguir Vale Pues empezando por el jugador que haya puesto el token Imaginamos que yo la sé ¿Vale? Va a elegir una carta Yo creo que va a ser esta Amarillo y rojo Vale Pues ahora me tocaría a mí puedo colocarme en cualquier otra carta o si yo también he adivinado o solo que diéseme adelantado que es amarillo y rojo colocarme por el lado de seguir ¿Vale? Esto indica que si es correcto Diego ganará tres puntos pero yo solo voy a ganar uno Porque me sigue En cambio si estuviese mal yo perdería un punto Y yo nada ¿Vale? Entonces una vez que todos los jugadores hayan colocado se revisaría Si todos los jugadores han colocado su token porque para elegir pasar y seguir jugando normalmente hasta que todos pongan el token pues no pasaría nada Se miraría rojo y verde Vaya Diego ha fallado y como yo le he seguido yo perdería un punto Eso Entonces tú te cogerías tu punto negativo Bueno, no hace falta No, lo apuntamos Tener aquí arriba a la derecha Tener un huequecito para ir apuntando esta puntuación Vale En el caso de que yo hubiese fallado y tú hubieses dicho que era rojo-verde y hubiese acertado Yo me llevaría tres puntos ¿Por qué? Porque el juego se sigue jugando hasta que alguien consiga llegar a seis puntos Eso Una vez que alguien ha llegado a seis puntos se acaba el juego y ese es el ganador ¿Vale? Vale Entonces Ese es el modo básico ¿Ves? Luego tenemos un modo avanzado en el que entran en juego estos tokens de aquí Estos tokens es que cuando yo elija cualquier acción que no sea curar puedo elegir uno de estos tokens para decir que estoy casi seguro de que ahí debajo está ese color O sea, vamos a ver por ejemplo Estamos jugando estas son Sí, por la aquí debajo y elijo esta Y cuando hago la acción digo Ah, pues Tú haces tu acción Yo estoy seguro que es el azul Y cuando terminas de hacer tu acción cojo el azul y me lo pongo Que una carta es azul Seguro Segurísimo ¿Vale? Entonces no puedo volver a coger otro azul O sea, iremos jugando y total hasta que se haga la cura Le daría la vuelta O sea, como más si no puedes coger un toque Uno, sí ¿Vale? Y vemos que no había ningún azul Tendría que abrir la vuelta y perdería un punto Independientemente de que haya acertado aquí Exactamente Perdería un punto Qué guay ¿Vale? Ahora, ¿cómo funciona la carta comodina a la hora de encontrar una cura? Una cura No pasa nada No hay que indicar qué tipo de color creemos que hay ahí de abajo Y ya está Este sería el valísimo Claro, entonces al final igual El que llega a 6 puntos va a ser ganado Solo que aquí se va a llegar antes Porque va a conseguir puntos adicionales O va a perder puntos adicionales No, porque puedes conseguir puntos negativos Exactamente Impresiones A ver, el juego está muy chulo Han pensado que en los daltónicos O sea, aunque los colores yo creo que tú los diferencias Sin más o menos Pero tienen Si os dais cuenta en las pantallas cada color tiene un símbolo diferente O sea que al final Además de que el rojo solo hay 2 el amarillo solo hay 3 verde hay 4 y azul hay 5 O sea, ya solo por los puntitos ya saben que color es Eso también ayuda Luego las cartas Las rojas pues tienen esas florecitas Las azules Sí, de hecho todas están relacionadas con incluso aquí Por ejemplo Si ves las medicinas por ejemplo el rojo es rojo el verde es verde el amarillo siempre tiene el azul es son líquido Está muy bien pensado Está muy bien pensado Las ilustraciones están muy chulas como lo han pensado para trabajarlo tanto para la gente que no tiene el problema que tiene Antonio con los colores como para los que sí Y eso pues oye chapú ¿Verdad? Sí, sí está lo que es el diseño está muy bien planteado Cosas positivas del juego creo que el juego creo que eran 17 17 Está muy bien Juegos de deducción o sea normalmente los juegos de deducción suelen ser cajas más grandes Sí, mucho más complejos Muy complejos sin embargo este en 15-20 minutitos lo juega y está muy guay en plan ostras tío la he cagado porque le he dado una carta verde y él me ha dado o por ejemplo me he puesto aquí en el verde y azul y yo le he dado una verde y él me ha dado cinco azules ¿no? o sea ya se ha aventado lo que le intercambia le da más información a los demás que la propia información que estoy obteniendo Ese es el punto de estrategia que le hacemos que marca la caja Tienes que pensar muy bien en qué carta de medicina te va a colocar y qué acción va a hacer sociedad sea medicina porque puede salirte muy mal porque no tienes que estar atento sobre lo tuyo sino atento a lo de los demás para más o menos saber qué colores tiene cada uno y aprovechar la acción al máximo porque no solo las veces que hemos jugado muchas veces ha sido como te doy una carta y tengo cero y te quedas con que tú le has dado información a la otra persona le has ayudado y tú te has comido nada luego el tema de las cartas las cartas están bastante bien o sea que no son cartas de... el gramaje está muy bien no sé aunque tú por mucho que la suavidad no te invita a desgastarse aunque yo siempre la enfundaría en mi obsesión con los juegos de cartas y los toques bastante duros o sea el tema este de la variante también me ha parecido bastante interesante muy gracias me la voy a jugar por lo menos para ganar un punto claro porque ya no eso tú consigues un punto extra pero también le estás dando información a las damas de decir ¿por qué le está tan seguro de que hay uno azul? a cambio de dudarle ya pintar a las damas sabes que va a ganar un punto extra porque eso no puede servir para despistar porque si no es al final te va a salir caro y va a perder puntos pierdes puntos eso es y nada ya sabéis que este juego lo podéis conseguir en S ahora mismo está en pre-order os dejo en la descripción del enlace o sea del vídeo el enlace del pre-order por si queréis conseguirlo y no sé si quieres añadir tú algo más pues nada que a mí me ha gustado mucho esto es uno de los de mis seguros desde que lo vi que lo iban a editar además también por mi ansia de coleccionismo porque tengo Hara Mikoyi que era el 1 Shado Inquieto que era el 2 también Mystery of the Temples que es el cuarto también me lo he pillado ese de una manera u otra llegará al canal porque estoy hablando con ellos que lo mismo también nos lo mandan antes o sea que vais a verlo también lo vais a ver también exactamente lo que no sé si será después de la feria o antes de de la feria DS pues nada dejadnos en los comentarios que os parece este Herbalist si os gusta el tema de que enumeren los juegos porque eso siempre lo decimos queda muy bonito y es una herramienta de marketing brutal a mí me destruye me destruye en el bolsillo me falta el 3 tengo que conseguirlo la verdad es que no sé dejadnos en los comentarios que opináis sobre numerar los juegos si os llamo la atención lo paso de hecho me di cuenta que otro día que varias de torneas lo hacen mucho y no me había fijado porque lo tienen como muy chiquitito muy tall es como ya te está dando miedo ¿no? si es porque el 73 madre mía vale vamos y nada como siempre si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo le dais a me gusta Gracias.